San Lucas 15, verso 17 y verso 18 Dice la palabra del Señor, volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Mi buen Dios, te damos gracias En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo Por concedernos, Señor, una vez más la oportunidad De poder estar en tu casa De poder estar en tu presencia delante de tu pueblo En esta tarde, te ruego, Señor, tu gracia Tu misericordia, tu bendición En este momento, cuando vamos a meditar en tu palabra Espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de tu palabra Permite que tu palabra no vuelva vacía Que tu palabra, como siempre, corra, sea glorificada Y cumpla el propósito para el cual tú le envías Padre, en el nombre de Jesús Amén, gloria al Señor Sientes, hermano, por favor, sin dejar de alabar Y de glorificar el nombre del Señor Quiero titular la predicación de esta hora La hora de la reflexión La hora de la reflexión Reflexionar, según el diccionario Es volver a considerar una situación con profundidad Reflexionar también es un cambio de dirección Que la persona experimenta Con el fin de volver al camino correcto Entonces, cuando hablamos de reflexionar Hablamos de considerar algo Y lo consideramos con profundidad Lo consideramos con mucho cuidado Y lo hacemos con el fin de volver al camino correcto De corregir algo que hay que corregir De volver a la senda que de pronto en algún momento dado Por una equivocación Por un error Hemos cometido Y siempre somos conscientes Que el tiempo que estamos viviendo Es un tiempo propicio para reflexionar Este es un tiempo propicio para reflexionar Sobre nuestra vida personal Sobre nuestra vida familiar Es un tiempo propicio para reflexionar Sobre muchas áreas De nuestra vida Es un tiempo propicio para reflexionar Sobre nuestra relación con Dios Para reflexionar Para reflexionar Para reflexionar sobre nuestra vida espiritual Como me encuentro Como está mi vida espiritual Como está mi relación con Dios Alabado sea el nombre maravilloso del Señor Y esa reflexión Nos debe llevar a tomar las medidas Que sean necesarias Para volver, reitero, al camino correcto En este pasaje En estos versos que hemos leído Encontramos la historia del hijo pródigo Es una historia muy conocida Por el pueblo del Señor Y vemos que Esta persona En primer lugar Atravesó por momentos muy difíciles Por tiempos duros Por tiempos Angustiosos Pudiéramos decirlo así Cuando uno mira el verso Del verso 12 Al verso 16 Decimos que atravesó por tiempos difíciles ¿Por qué? Primero Por su falta de sometimiento a Dios Y a su Padre en este caso Usted ve que En el verso 11 O verso 12 Dice Y el hijo menor de ellos Dijo a su Padre Padre Dame la parte de los bienes Que me corresponde Y le repartió La herencia Bendito sea el nombre maravilloso Del Señor Entonces Usted mira que Que esta persona Pasó por tiempos muy difíciles Por su falta de sometimiento Mira que Este hombre tenía dos hijos Y es el hijo menor El que acude a su Padre Y le dice Deme la parte de los bienes Que me corresponde O sea estaba pidiendo La herencia Si alguien podía hacer eso Era el hijo mayor Aunque No dejaba de ser Una falta de respeto Contra su Padre Porque él estaba vivo Si así fuera el hijo mayor El que llegara a decirle Papá deme la parte De los bienes Que me corresponde Estaba insultando a su Padre Para él Esto era considerado Para un Padre Judío Como un insulto Porque él estaba diciendo Hombre usted quiere Que yo me muera No Y como Pues no se ha muerto Entonces Vengo a pedirle Que me de la parte Que me corresponde Si lo hubiera hecho El hijo mayor Pero no lo hace El hijo mayor Sino el menor O sea Era peor La gravedad Es él El que viene A decirle No este papá Este señor Está duro No se va a morir fácil Y yo quiero Independizarme Yo quiero Hacer mi vida En otro lugar Entonces Pasa por encima De su hermano Pasa por encima Del respeto Que le debía A su Padre Y le dice Deme la parte Los bienes Que me corresponde Ahí dice Que el Padre Le repartió Los bienes Ya usted Y yo Nos imaginamos La insistencia Del papá Hablando con el hijo Para que reflexionara Para que él Reaccionara Para que él Quiere decir Que fue insistente En su petición Insistió Continuamente Para que su Padre Le diera La parte De los bienes Que le correspondía Y el papá Pues tomó La decisión De hacerlo Entonces Atravesó Tiempo difícil Por eso Pero también Atravesó Tiempo Muy difíciles Por tomar Decisiones Egoístas Y decisiones Precipitadas Egoísta Por lo que Acabamos De decir Deme la parte Que me corresponde Precipitadas Porque no era El momento Todavía Él no Esperó El tiempo Él se Aceleró Al tiempo Y Y Pide Que se le dé La parte Que según Él Le correspondía Entonces Mire que uno Puede atravesar Momentos Muy difíciles Por su falta De sometimiento A Dios Uno puede Atravesar Por tiempos Difíciles Por tomar Decisiones Egoístas Uno puede Atravesar También Por tiempos Difíciles Por tomar Decisiones Precipitadas Uno tiene Que tener Mucho cuidado Cuando va A tomar Una decisión Debe Tener en Cuenta Dios Debe Tener en Cuenta Su palabra Nosotros Hemos aprendido A orar Hemos aprendido A buscar A Dios Hemos Hemos aprendido A estar Primero En la presencia Del Señor Antes De tomar Cualquier Decisión Por sencilla Que a veces Nos parezca Una decisión Es bueno Buscar a Dios Es bueno Pedir La dirección De Dios Y consultar Con personas Que pueden Darnos Un consejo Pueden Darnos Una orientación Al respecto Para Para no Cometer Errores En esas Decisiones Que vamos A tomar A veces Uno toma Decisiones Que no Salen bien Y uno Quisiera Retroceder El tiempo ¿No le ha Pasado? A todos Nos ha Pasado En algún Momento Que uno Uno ha Hecho Algo O ha Dicho Algo Dios Mío Y cuando Comienzan A llegar Los resultados De esa Decisión Que uno Se da Cuenta Que fue Una decisión Equivocada Y además De eso Que fue Una decisión Precipitada Uno dice Padre Celestial Si yo Pudiera Retroceder El tiempo Si yo Pudiera Retroceder El tiempo Alabado Sea el Señor Entonces Mire que Esas Decisiones Egoístas Y Precipitadas Lo Llevaron A Confrontar Problemas En todos Los sentidos Y uno De ellos Fue Problema Financiero Usted Sabe Que después Que recibe Los bienes Dice La palabra Del Señor Que Él se Fue Y vivió Perdidamente Gastó Todo Lo que Había Recibido No No Fue Un Buen Administrador Alabado Sea el Señor Y después Que gasta Todo Lo que Ha Recibido Alabado Sea el Señor Comenzó A sufrir Las Consecuencias De su Decisión Usted Mira el Verso 15 Y Verso 16 Aleluya Dice Y fue Y se Arrimó A uno De los Ciudadanos De aquella Tierra El cual Le envió A su Hacienda Para que Apacentase Cerdos Y deseaba Llenar Su vientre De las Algarrobas Que comían Los cerdos Pero Nadie Le daban Entonces Mire Mire como A que Condición Tan Deprimente Tan Agobiante Llegó Una Persona Que tomó Una Decisión Equivocada Una Decisión Precipitada Que no Tuvo Cuidado En el Momento De tomar Una Decisión Y Comienza A enfrentar Problemas Muy Serios Problemas Muy Delicados Dice Que Después Que Pierde Todo Se Arrimó A uno De los Ciudadanos De aquella Tierra Para Pedir Empleo Alabado Sea El Señor Y Mire Que Este Hombre Lo Llevó Dice La Biblia Lo Llevó A su Hacienda Para Que Apacentase Certos Mire Que Esta Persona Terminó Haciendo Lo Que No Debía Hacer Él Él Era Un Judío Y Usted Sabe Que Ceremonialmente Había Había Dificultad O Estaba Prohibido Que Un Judío Pues Tuviera O Manipular A Por Decir Cerdos Para Nosotros No Es Un Problema Criar Un Cerdito Y Después Convertirlo En Una Lechona Pero Para Un Judío Si Era Un Problema Ceremonialmente Era Un Problema Entonces Mire Que Esa Decisión Precipitada Lo Llevó A Hacer Cosas Que No Debía Hacer Porque Él Termina Apacentando Los Cerdos Pero No Solo Eso Él Descendió Más Su Descenso Fue Más Profundo Porque No Solo Terminó Haciendo Lo Que No Debía Hacer Ahora Deseaba Comer De La Comida Que Comían Los Cerdos Uno Puede Apacentar Un Cerdo Y Lo Hace Pero Ya Desear Comerse Lo Que Se Comen Los Cerditos La Situación Debe Estar Muy Complicada Muy Complicada Entonces Mire que La Situación De Esta Persona Iba Empeorando Deseaba ¿Erique? Chao La Pasas Min Min La Min 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 Gracias. Que no le faltaba nada. Llegar hasta esta condición. Llegar a vivir la vida que estaba viviendo. Hacer lo que no debía hacer. Y ahora deseaba comerse la comida de los cerdos. Entonces cuando dice el verso 17. Y volviendo en sí. Ahí es cuando él reacciona. Es ahí cuando él reflexiona. A esta persona. Le había llegado la hora de la reflexión. El haber llegado hasta este estado. Hasta esa condición. Hizo que él reaccionara. O sea cuando tocó fondo. Cuando llegó a lo más bajo. Cuando no podía descender más. Cuando ya tocó lo último del pozo. Es cuando él reacciona. Es cuando la persona reflexiona. Es cuando la persona vuelve en sí. Dice Dios mío que me está pasando. Miren que hay personas que Dios de alguna manera está tratando y trabaja con él o con ella. Porque Dios se da cuenta que la persona va descendiendo. Va en descenso. Va en caída libre. Y quisiera Dios impedir que esa persona toque fondo. Pero a veces uno no reacciona. A uno no le vale consejo. A la persona a veces no le vale orientación. No le vale nada. Nada. La persona piensa que está haciendo lo correcto. Que va en el camino correcto. Que los equivocados son los demás. Que los que no tienen razón son los demás. Yo estoy bien. Y a veces en especial los jóvenes. Caen mucho en ese error. No yo voy bien. No se preocupen. Yo estoy bien. No hay problema. Hijo pero va mal. No, no, no. Nada de mal. Yo voy bien. Y usted ve personas que llegan. A un estado en que no aceptan una corrección. No aceptan una observación. Un llamado de atención. Alguien que le dice. Oye. Pare. Deténgase. No siga. No avance. Tenga cuidado. Va a fracasar. Va a tener problemas. Va a terminar mal. Reaccione. Piense. Por favor. Y a veces la persona está tan sumergida en su decisión. Que no le presta atención a nada. Y él no ve el peligro. Él no ve la desgracia que se le avecina. Él no ve la ruina que se le avecina. No ve la miseria que lo está siguiendo. Y el que está afuera dice. Dios mío. Ábrele los ojos. Por favor. Que pueda ver que lo está visitando el mal. Que lo va a alcanzar la desgracia. Que va a terminar en fracaso. Que se le va a destruir el hogar. La familia. La casa. Que va a perderlo todo. Que reaccione. Que entre en razón. Pero hay personas que no hermanos. Hay personas que no. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lamentablemente. Al igual que esta persona. De la lectura bíblica. Llegan y tocan fondo. Llegan a lo más bajo. Caen. Y es cuando están en esa condición. Que llega el momento de la reflexión. Y reitero. Mire el verso. El verso 17. Y volviendo en si. Dijo. Cuantos jornaleros. En casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Eso lo había pensado antes. No. De pronto estaba en la casa del papá. Y no daba cuenta de las bendiciones que habían ahí. No se daba cuenta que en la casa del padre. Aún los jornaleros vivían casi como reyes. Les iba bien. Pero cuando. Cuando considera esa bendición que hay en la casa. Cuando considera esa prosperidad que hay en la casa. Cuando considera esa bendición de Dios que hay en la casa. Y esa abundancia que hay en la casa. Cuando toca a fondo. Cuando está en una situación triste. Lamentable. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces cuando él reflexiona. Reflexionar es volver en sí. Él volvió en sí. Él recapacitó. Reflexionar es. Es reconsiderar algo que se ha hecho. Y es tomar una nueva decisión. Reflexionar es reconocer que se ha fracasado. Pero también. Es tomar la decisión. O desear volver. Aleluya. A levantarse otra vez. Cuando la persona reflexiona. Es cuando la persona dice. Hombre sí. Caí. Toqué fondo. Pequé. Hice lo que no estaba bien. Tomé decisiones equivocadas. Me precipité. Sufrí las consecuencias. De mi error. De mi precipitación. De mis decisiones. Equivocadas. Pero la persona no se queda ahí tampoco. Alabado sea el Señor. No solo reflexiona. No solo reconsidera su condición. No solo se da cuenta. En qué estado está. Sino que la persona que reflexiona. Como debe ser. Se levanta de esa condición. Dice. Caí. Fracasé. Estoy en situación difícil. Pero de aquí me voy a levantar. No voy a seguir en la misma condición. No me voy a quedar postrado toda la vida. Toda la vida no me voy a estar lamentando de mi fracaso. Caí. Pero me voy a levantar. Cometí errores. Pero voy a corregir esos errores. Voy a avanzar. Voy a continuar. Aleluya. Y por eso usted ve que en el verso. En el verso 17. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme. Como a uno de tus jornaleros. El verso 20 dice. Y levantándose. Bendito sea Dios. Entonces mire que en tercer lugar. Para esta persona había llegado la hora de levantarse de su triste condición. Aleluya. 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 Tomó decisiones equivocadas. Reflexionó. Pero no se quedó solo en reflexión. Porque a veces a uno le puede suceder que uno reflexiona. Y uno dice. Si yo estoy mal. Yo me equivoqué. Yo hice lo que no debía hacer. Pero de ahí no sale. Y que bueno que yo me pudiera levantar. Que bueno que pudiera salir de esta condición. Que bueno que pudiera avanzar. Pero no sale de ahí. Y reflexiona uno. Pero no pasa nada. No. No hay acción. Y la vida cristiana. La vida cristiana verdadera. Es más de acción que de expresión. O sea no es solo reflexionar. No es solo decir. Yo me quiero levantar. Yo me quiero restaurar. Yo quiero. Yo quiero encontrar a Dios. Yo quiero ser bendecido. Que bueno. Yo quiero recibir la bendición de Dios en mi vida. Pero no pasa nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted ve el verso 18. Al verso 24. Alabado sea el Señor. Que la reflexión de esta persona. Estuvo acompañada de una importante determinación. Después que él reflexiona. Y dice. Cuántos jornaleros en casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí muriéndome de hambre. Dice. No esto no puede seguir así. Me voy a levantar. Dice. Hubo una determinación. Me levantaré. Aleluya. Me levantaré. Dice. No voy a seguir. En esta condición. Ahora. Mire que su determinación. Lo al. Lo. Lo motivó. Lo capacitó. Para alcanzar el sueño. Que había en su corazón. El sueño. Que había en su corazón. Era de ser restaurado. Usted lo ve que dice. Me levantaré. Y luego dice. E iré. Mira el verso 18. Aleluya. Me levantaré. E iré a mi padre. O sea. No solo se levantó. De su condición. Aleluya. No solo se levantó. De su condición. Estaba dispuesto. Y estaba. Capacitado. Para avanzar. E iré. Dice. Usted lee el verso 18. Lee. El verso 20. Del verso 24. Y usted ve que él. Él se levanta. Él va al padre. Él ya llevaba. Ya había dicho. Bueno. Yo voy a llegar a mi casa. Y no voy a exigir nada. No voy a pedir nada. Porque yo ya no tengo nada. Pero no puedo seguir. En esta condición. Porque me voy a morir. Él sabía. Que si no. Si no se levantaba. Si no. Si no avanzaba. Si no salía. De esa condición. En la que estaba. Se iba a morir. Dijo. No. Yo no puedo seguir aquí. Me voy a morir. Yo no puedo seguir. En esta condición. Me voy a morir. Mi situación. No es la mejor. Yo no me quiero morir. Y se levanta. Dice. Voy a ir a la casa. De mi papá. Le voy a decir. Padre. Yo he pecado. Contra el cielo. He pecado. Contra usted. Por favor. Hágame. Como a uno. De sus jornaleros. O sea. Denme empleo. Por favor. Que es que. A los empleados. Aquí en su casa. Le va súper bien. Yo perdí. Ya todo derecho. Como hijo. No vengo a exigir nada. No vengo a pedir nada. Qué bueno. O sea. Es la persona. Que ha reflexionado. Que quiere levantarse. Cuando uno se quiere levantar. Uno no exige. Uno no pide. Uno no. Uno no viene a poner condiciones. Uno no viene. A decirle a Dios. Bueno. Yo me voy a levantar. Pero si usted. Si usted hace esto. Si usted hace aquello. No, no. Yo quiero es que. Señor. Usted me levante. Usted me saque. De esta situación. En la que me encuentro. Quiero que usted. Me restaure. Que usted. Renueve. Mi vida espiritual. Cuando uno. Quiere ser renovado. Quiere ser restaurado. Uno no exige nada. De hermano. Uno viene. Es abrir el corazón. Para que Dios. Le ministre. Para que Dios. Lo toque. Para que Dios. Lo levante. A su nombre. Sea la gloria. Aleluya. Y mire. Que esa firme. De determinación. Que esta persona. Había tomado. En su reflexión. Lo llevó. A vencer. Algunos sentimientos. Porque para esta persona. Levantarse. Otra vez. Volver a la casa. Del papá. Eso no era fácil. No era fácil. Después de todo. Lo que había hecho. Volver a la casa. Del padre. Otra vez. No era fácil. Es que cuando uno mira. Analiza el pasaje. Con lo. 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 Lo tremendito. Que era el muchacho. Yo me imagino. Diciéndole al papá. Vea viejo. Usted ya. Ese modelo. De administración. Suyo. Es achapado. A la antigua. Los tres pesitos. Que me corresponden. Démelo. Y usted se va a dar cuenta. El empresario. Exitoso. En el que me voy a convertir. Estos obreritos. Que usted tiene aquí. Van a envidiar. A los obreros. Que van a estar al lado mío. Usted se va a dar cuenta. Que es tener éxito. Se va a dar cuenta. Que es prosperar. Se va a dar cuenta. Papá. Que es gerenciar. Que es hacer algo. De verdad. Con estilo. Papá lo miraba. Y decía. Ay Dios. Si supiera. Yo veo. Que las cosas. Aquí no prosperan. En sus manos. Yo. Y yo con el potencial. Que tengo. Dios mío. Por favor. Deme lo que me corresponde. Papá dijo. Tenga hijo. Ahora está. Que no tiene. Con qué comprarse. Ni una gaseosa. Y él dice. Me levantaré. Y iré a la casa de mi padre. Y sus sentimientos. Le dicen. Allá donde usted dijo. Que iba a llegar. Como un gran empresario. Que iba a llegar. Mostrando. Todas las prosperidades. Que había adquirido. Si usted no tiene nada. Y él tuvo que vencer. Uno de los sentimientos. Que tuvo que vencer. Fue el miedo. Que dirán. Dios mío. Llegar en esta condición. Uy. La burla. Dios mío. Cuando yo me aparezca. Por allá. En estos harapos. Cuando salí. Como todo un príncipe. De mi casa. No tengo nada. Estoy acabado. Dios mío. Yo que me burlé. De mi hermano. De mi papá. De los empleados. De la casa. Y ahora. Mire la condición. En la que estoy. Como no se irán. A burlar de mí. Cuando me vean. Llegar a la casa. Otra vez. Pero dijo. No importa. Me da miedo. Pero me toca. Levantarme de aquí. Si no con miedo. Y todo. Me muero. No importa la burla. Sé que se van a burlar de mí. De pronto van a ser mofa de mí. Pero yo tengo que levantarme de esta condición. Si no me muero. Tuvo que superar la vergüenza. Y tuvo que superar muchas cosas hermanos. Que en el momento cuando él piensa. En levantarse. Vienen a su mente. Y le dicen. Después de esto. Pero a él no le importó hermano. Él sabía que era la hora. De levantarse. La hora de salir de esa condición. Él tuvo que vencer todos. Esos sentimientos negativos. Que no lo dejaban crecer. Que no lo iban a dejar avanzar. Que no le iban a permitir llegar a la casa del padre. Donde iba a ser restaurado. Si él le hubiera prestado atención. A todos estos sentimientos. Si hubiera muerto. Hubiera terminado. Peor. En la condición en la que estaba. A veces nuestros temores. Nuestros miedos. El que dirán. Que dirá fulano. Que dirá mengano. Que dirá sultano. Que dirá perencejo. Después que me conoció. Después que supo. Que yo era esto. Que yo era aquello. A mí me han dicho. Personas pastor. Yo quisiera ir a la iglesia. Pero mire. Allá está fulano. Que yo lo llevé al señor. Allá está mengano. Que yo era duro con él. Y era que le templaba. Para que se afirmaran las cosas de Dios. Y allá está fulano. Que eso lo hice. Llorar más de una vez. Allá está el otro. Dios mío. Y yo lo miro ahora. Al saber. Llegar a esa iglesia. Y que tengan que verme. Qué vergüenza. Qué van a decir de mí. Después. Que yo era un mentor. Para ellos. Que era un guía. Para ellos. Que era un director. Para ellos. Mire la condición. En la que estoy ahora. Y muchas personas. Dejan de volver a Dios. Dejan de reconciliarse con Dios. Dejan de levantarse. De su triste condición. Por el miedo. Por la vergüenza. Por el que dirá fulano. Que dirá mengano. Este muchacho dijo. No, no. Es cierto. Todo eso lo pueden hacer. Pero yo no puedo seguir así. Porque me voy a morir. Alabado sea el nombre de Cristo. Y hay momentos. En que uno tiene que decir. Que digan lo que digan. Que hagan lo que hagan. Que piensen lo que piensen. Pero yo voy a volver a la casa del Padre. De lo contrario. Me voy a morir. Voy a terminar mal. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y mire que se estaba preocupando. Por cosas que ni siquiera pasaron. Hay el que se puso un poco incómodo. Fue el hermano mayor. Pero eso fue ya después. Él se imaginaba tantas cosas. Llevaba una cantidad de cosas en su cabeza. Dirá mi papá. Lo primero irá a salir con un leño. A darme unos leñazos. Y decirme. No le dije. ¿Sí o no? A estilo de nuestros padres. Hace unos años atrás. No se monte ahí que se va a caer. Bájese de ahí que se va a caer. Que se baje. Que se cae. Atraje el tiestazo. Y eso sí. Pare de rápido y corra. Porque. No venía mamá ni papá. Lloró. Ay pobrecito el niño. No venían con un garrote. A ver cómo acomodaban. Alabado sea el Señor. Pero mire que. Él llega. Su padre lo recibe con los brazos abiertos. Hay gozo. Hay fiesta. Esta persona es restaurada. Es levantada otra vez. Es bendecida otra vez. Vuelve a la comunión de la casa otra vez. Todo lo que había pensado quedó atrás. No. En la casa había un padre con los brazos abiertos. Que siempre estaba pensando. Dios mío. ¿Cuándo volverá ese muchacho? Él sabía. Este hombre sabía que le iba a ir mal. Seguro. Y no crea que este papá. En más de una ocasión. No supo del muchacho. ¿Cuántas veces no le dirían. Oye. Fulano. Pues allá está tu hijo. Y está mal el muchacho. Imagínense uno de papá. Allá está durmiendo en las calles. Allá está haciendo lo que no debía hacer. Y allá estaba metiendo las manitos para agarrar de las algarrobas que le daban a los cerdos. Y le dieron en la mano. Diciéndole. Ojo que tú estás contadito esa comida. Y él diría. Dios mío. Pero yo no lo corrí. Yo no lo eché. Él se fue solo. Aquí va a volver. Y cuando vuelva. Yo lo voy a estar esperando con los brazos abiertos. Así es Dios hermanos. A pesar de nuestros fracasos. A pesar de nuestros errores. A pesar de nuestras debilidades. No nos está esperando con un garrote. Nos está esperando con los brazos abiertos. El que a mí viene. Dice el Señor. No le echo fuera. Y él volvió a la casa. Y el Padre lo restauró. Fue bendecido. De manera especial. Había llegado la hora de la reflexión. Y como le decía al comienzo. Este es tiempo de reflexionar. Este es tiempo de volver en sí. Hay muchas cosas. En nuestra vida. Que debemos corregir. Debemos volvernos a Dios cada día más. Hoy está más cerca de nosotros. Nuestra salvación. Que cuando creímos. Vuelva a ser ese hombre de Dios que era. Vuelva a ser esa mujer de Dios que era. Vuelva a esa comunión. Que usted tenía con Dios. Alabado sea el Señor. Dios le está esperando con los brazos abiertos. Para que usted sea restaurado. Se ha bendecido. Y sea renovado otra vez. Y Dios pueda cumplir los propósitos. Dios que tiene con su vida. Vamos a estar de pie por favor. Mi alma te alaba Señor.